Mi ADN es de generador de empleo, trabajador, hombre de familia, preocupado por la situación actual del país. Si las cosas estuviesen bien, estaría tranquilo en mi casa en Olón, viendo la caída del sol con mis perros, en vez de estar en una carrera política. ¿O es por cumplir el sueño de su papá? No, cada hombre adulto tiene sus propios sueños. Yo he cumplido todos mis sueños hasta ahora, gracias a Dios, y no tengo ya, digamos, sueños de mayor desarrollo económico, sino de ayudar al país. Él tiene sus sueños, yo tengo mis sueños, mi madre tiene sus sueños, y cada quien obra de acuerdo a sus propios deseos. Lo que sí he visto toda mi vida es a mi padre lanzarse a la presidencia, pero también ayudar a muchísima gente. A mi madre tratar a más de 300.000 pacientes, muchos de ellos niños, que algunos pudieron haber inclusive muerto, y que ella le salva la vida. Pero eso en Navidad, ella es la persona más regalada. Le llegan regalos de todos lados, le llegan gallinas, le llegan panes, le llegan artesanías, le llegan cosas de todo el país. ¿Y por qué? Porque esos niños que les salvó la vida, más de 300.000, desde el año 96 hasta el año 2010, también es el ejemplo de los dos. Yo siempre digo, oye, pero usted es hijo de Álvaro, y de Anabel así también, digo, mi papá no es hermafrodita, yo tengo dos padres. Y así mismo es una mezcla de las acciones, circunstancias y vivencias de los dos. Cuando usted se lanza, también su papá anunció que se quería lanzar. ¿No estaba de acuerdo con que usted se lance? No, necesariamente. Él lo que dijo fue que quería ayudar al país. Después también hizo una carta muy bonita, mencionando cómo me apoya y cómo me ha visto toda la vida luchar, desde muy pequeño, luchar por mis ideales, luchar por un desarrollo y luchar por el empleo en el país. ¿Le gustaría que su papá esté también en la tarima? En el cierre de campaña, por ejemplo. Me gustaría que esté donde él esté feliz. Y si él ahorita está feliz en una maca, que esté en la maca. Si él quiere estar feliz en la playa, que esté en la playa. Que esté donde esté feliz. Yo sé que él me apoya, así como mi madre, igual. Pero yo creo que él por 25 años se sacó la recontra madre, tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas en el país. Y lanzarse. Y lleva trabajando también 55 años de su vida. Ya creo que se ha ganado el derecho a hacer lo que él quiera. Le va a llegar un país donde el déficit ya está muy alto. Y probablemente... 5 mil millones. ¿Perdón? 5 mil millones, dicen que va a ser este año. Exacto. Y se puede agravar con el resultado de la consulta del Yasuní. ¿Cómo va a enfrentar ese hueco? ¿Por qué cree que se va a agravar en el caso del Yasuní? Va a haber menos ingresos para el presupuesto. ¿Por qué? Hoy está dejando el petróleo... Esos 55 mil barriles están dejando un... Las cifras más conservadoras, de alguna manera, hablan de unos 200 millones. Cifras de Petroecuador. Bueno, usemos números reales. El costo del Yasuní es 58 dólares. Realista. 58. Hoy el precio del petróleo está en 69 el WTI, West Texas Intermediate, que es el petróleo que nosotros seguimos. Hoy. Le resta 8 por ser crudo o pesado. Está en 61. Está ganando 3 dólares por barrigo. Las cifras de Petroecuador hablaban del año pasado de 200 millones. Claro. Estimado en el precio promedio del año pasado. Entonces, si es que agarra el precio promedio del año pasado versus el de ahora, hay un diferencial de 18 dólares. 18 dólares por 50 mil. Estamos hablando, pues, cerca de un millón diario de diferencias. Entonces, si es que multiplica eso, la diferencia entre los números de Ecuador y la realidad son cerca de 400 millones. El problema es la proyección. En el Ecuador tenemos todavía más de 150 mil barriles que vendemos spot. Spot. Al precio del día, al precio de bolsa. Si es que hoy en día está en 70. Y la proyección de gente que yo respeto, yo sí tuve 8 años como trader de petróleo y entiendo bastante el negocio y los contratos de futuro. Si la proyección de los próximos años, próximos 5 años, se habla siempre de porcentajes y de probabilidades. Hay un 15-20% de probabilidad, muy bajo, que pase 65 dólares el WTI. El 80-85% de la probabilidad es que esté 65 dólares o menos. 65 menos 8, 57. El costo del Yasuni, 58. Un dólar de pérdida. Es la proyección del 85% de la probabilidad. Y el Yasuni tiene a sí mismo en los próximos 5 años una probabilidad de contaminación o derrame del 15-20%. Entonces, cuando se hace el análisis económico y análisis de riesgo total que en cualquier negocio de extracción se hace, la posible contaminación supera porcentualmente a la posibilidad de generar dinero en real. O así sea igual, es pésimo. Por lo general debería ser 4 a 1, 5 a 1. Para decir, bueno, vamos a correr este riesgo, que es mínimo, pero es un riesgo que existe. Yo no veo lo del Yasuni como una pérdida real para lo que creo que se viene. También contemos otra cosa. O sea, estamos viviendo una guerra mundial. Lo de Rusia y Ucrania es algo que involucra a todo el mundo. E infla el precio del petróleo por lo menos 10 dólares. Digamos que mañana se sienta Putin con Ucrania y dice ya que firmemos la paz. Cae 10 dólares. Ahí es 60. 60 menos 8, 52. Y el costo de Yasuni, 58. Ahí ya perdemos 6 dólares por barril. Pero y el déficit que ya existe, ¿cómo lo piensa la paz? Hay que volver a este país más competitivo. Y no es solo hacer el análisis de banquero que hemos hecho en los últimos dos años. Sí, claro. Baja los egresos, reestructura la deuda. Hay que subir los ingresos. ¿Y cómo hacemos subir los ingresos? Con inversión estratégica en áreas que vayan a volver al país más competitivo. Y así podamos generar mayor cantidad de empleo. Por ejemplo. Por ejemplo, bajar el costo de la luz. 22% de la planilla eléctrica. Necesitamos invertir en alianzas público-privadas y en inversión pública, en transmisión eléctrica. Se habla a cada rato de las hidroeléctricas, macro hidroeléctricas. Pero la gente no entiende ni siquiera dónde está el problema. El problema está en la transmisión. De 8 centavos y medio, que es el costo por kilowatt actual, 3 centavos son de SELEC, las hidroeléctricas. Que desde ahí inclusive se conectan a las líneas de transmisión de Perú y de Colombia. Y se exporta electricidad. Medio centavo es en él. La distribución. Solo medio centavo. Y 5 centavos es una empresa que nadie entiende que se llama Transelectric. Y nadie sabe que existe. 99% de los ecuatorianos ni sabe que existe Transelectric. Ahí están los 5 centavos de 8 centavos y medio. Ahí está el problema. Costo de Chile, menos de 3 centavos. Costo de Texas, menos de 3 centavos. Costo de China, menos de 3 centavos. Costo de España, 3 centavos. ¿Por qué en el Ecuador cuesta 5 si somos de este porte? Comparado a lo que acaba de mencionar. ¿A qué atribuye usted? ¿Por qué cuesta 5? Falta de inversión en la transmisión. No se ha invertido en más de 20 años en la transmisión eléctrica. No hay líneas de doble vía. No hay almacenamiento electrónico. No hay control de merma. Entonces, el momento que se mejoran las líneas de transmisión a 3, y el costo de transmisión a 3 centavos, baja en 22% la planilla eléctrica de los más pobres del país, las planillas eléctricas de las industrias, las planillas eléctricas de los locales comerciales. Un elemento de competitividad. Otro elemento de competitividad, con alianzas público-privadas, repotenciar las dos refinerías, Esmeraldas y La Libertad. Con eso, podemos refinar los 150, 160 mil barriles al día spot que vendemos, refinarlos y tener diésel en el Ecuador. ¿Por qué el diésel? Porque el diésel está correlacionado directamente con la inflación. ¿Costo de transporte público? Diésel. ¿Costo de carga pesada? Diésel. ¿Costo de transporte de alimentos? Diésel. ¿Y costo de maquinaria agrícola? Diésel. ¿Costo de maquinaria y construcción? Diésel también. Entonces, si logramos aquí refinar un pocotón de barriles que se los venden con corrupción, con altísimas comisiones, le vamos a ahorrar al país 400 millones de dólares al año. Y vamos a bajar los costos del diésel, por ende también bajar los costos de vida del país. Otro elemento de competitividad es el desarrollo hídrico. El desarrollo hídrico en el Ecuador tenemos agua de sobra, pero no tenemos administración correcta. Israel, que tiene una octava parte de la tasa de agua que nosotros tenemos, son mejores administrando el agua. Con el gobierno de Israel vamos a trabajar en cooperación en la parte de seguridad y en la parte hídrica. Ya tenemos un preacuerdo con ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener represas correctas, proteger las poblaciones que están cerca de los ríos secundarios y terciarios, en el cual no ha habido ni siquiera dragado. Y asimismo, limpiar y almacenar el agua correctamente. Porque después de un niño, como lo que está pasando ahora, viene un año de sequía. Y en vez de tener un año malo, vamos a poder tener dos años malos si no administramos bien el agua. Y como último elemento de competitividad, ya que estamos hablando de competitividad, reforma tributaria. En la parte de personas, sería una tabla progresiva. El que menos gana, paga menos. El que gana más, paga hasta el 40%. Pero las compañías que tengan una tabla, no una tabla, un impuesto fijo del 22%, ineludible, inevasible, que compita con nuestros países vecinos y el sudeste asiático. No podemos competir devaluando monedas porque el Ecuador está dolarizado. Colombia y Perú pueden devaluar monedas. No podemos tocar la parte laboral porque es regresión de derechos. Por más que la gente siga hablando del trabajo por horas, es regresión de derechos de acuerdo a la constitución del 2008. No se puede hacer. Entonces, ¿qué te queda? Todo el resto. Todos los otros elementos de competitividad que he dicho. Y dar beneficios tributarios adicionales que estén correlacionados directamente con la generación de empleo. En el Ecuador, en los últimos dos años, se han dado muchísimos beneficios tributarios a inversiones en banca nacional. Se han invertido 1.600 millones de dólares en contratos de inversión en banca nacional a 365 días o más. Entonces, esos no pagan ni ISD ni impuesto a la renta. Los bancos de los 1.600 millones se ganaron 10 puntos. Ganaron 160 millones de dólares más en el 2022 comparado al 2021. Y adicional a eso, los que invirtieron en eso, se lograron ganar entre el 7 y el 8% en la reposición de ese dinero de inversión. Todos estos elementos de competitividad que le digo, son opuestos a lo que ha pasado en los últimos dos años. En vez de darle beneficio tributario a la banca, que no genera ni un empleo, estas inversiones a plazo, se da beneficios tributarios a compañías que generen mucho empleo. Que más empleo genera, más beneficio tributario tiene. Si quieres contratar también a estudiantes universitarios de universidades públicas, también habrá un beneficio tributario. De esa manera, se trabaja en la gran masa de personas que hoy en día están desocupadas. Entonces, tenemos más de un millón de jóvenes que pudiesen estar trabajando, jóvenes, saludables, desempleados. Y como no hay suficiente aportante, no se puede pagar las pensiones. Como no hay suficiente aportante, no se puede pagar el sistema médico. Como no hay suficiente aportante, no se puede pagar a la gente que sufre enfermedades catastróficas. Eso de ahí es el corazón del programa de la presidencia de Daniel Novoa. Es emplear a la mayor cantidad de personas. Muchos de ellos son jóvenes, pero no porque no quieren emplear a otros. Es porque la población está distribuida así. Para poder tener mayor ingreso total, también tributario, y mayor beneficio para todos. Porque esos jóvenes que emplean también van a consumir. Van a pagar IVA en cada cosa que compren. Entonces, ahí se compensa. Y de esa manera, a mediano plazo, ya se cubre el déficit y se genera un desarrollo sostenible. A mediano plazo, eso iba. Usted habla de mejoras de la competitividad en varios sectores. Usted va a tener año y medio de gobierno. En este año y medio de gobierno, ¿qué porcentaje de su plan puede avanzar? Bueno, en temas tributarios, inmediato. En reformas constitucionales, por medio de consulta, en 90 días. Y en leyes económicas urgentes, ya en los primeros seis meses, ya tiene seis leyes económicas urgentes en el cual beneficia a industrias como la Ley Económica Urgente de Turismo. En el que es una exportación que no contamina y es un servicio que da mucho empleo, especialmente a provincias pobres como Esmeraldas y como Santa Elena. A lo que voy es que vivimos en una crisis de seguridad, vivimos en una crisis económica, vivimos en una crisis también del fenómeno del niño. Y la cosa va a empeorar los primeros tres, cuatro meses antes que mejore. Pero resolver lo urgente, en vez de resolver lo importante, simplemente nos va a mantener en un círculo vicioso. De nuevo, tenemos que resolver las dos cosas. Resolver lo urgente, pero también restablecer las bases de lo importante. Y de esa manera saldremos adelante como país. Usted habla de una consulta popular inmediata. ¿Qué nos va a preguntar? Bueno, reformas sobre el accionar de las Fuerzas Armadas. También poder tener jurados en casos de crimen organizado y corrupción, que es una reforma en el sistema judicial. De esa manera no depende de un juez o de un fiscal un caso grave de corrupción o de crimen organizado. También reformas tributarias y temas, pues, que eso, más que la consulta, irá en una ley económica urgente. Temas de zonas francas, temas de beneficios tributarios y temas que promuevan la inversión. ¿Cuántos de estos proyectos, Daniel, están más o menos ligados a lo que ha tratado de hacer Guillermo Lazo y que la Asamblea no le ha dado paso? Es hacer lo opuesto que hizo Guillermo Lazo. Pero las zonas francas, él ha tenido un proyecto de eso, ¿no? Lo que lo hizo es que yo fui el ponente de esa ley, así que le puedo decir con total seguridad que esa no fue el corazón de su ley. En el libro 3 de la bendita ley de inversiones, él había puesto zonas francas, los 17 primeros artículos, y al final, de agache, había metido las reformas al Código Monetario para beneficiar a la banca y a las compañías de seguro. Es aquí el problema. La invito a que vea el libro 3 de ahí porque es algo que me tocó modificar como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y lo cambié en la ley. Saqué las zonas francas, los puse en el libro 1, dejé solito las reformas al Código Monetario en el libro 3 y se negó rotundamente a que se vote por libros. Entonces sacrificó la posibilidad de generar hasta 60.000 empleos solo para lograr meter en una sola votación las reformas al Código Monetario. Entonces, para mí es lo opuesto. El corazón del programa es opuesto. No es beneficiar a la banca, sino es generar la mayor cantidad de empleos. No es darle beneficios tributarios a la banca, sino darle beneficios tributarios a las compañías que quieran contratar a decenas de miles de personas. Lo que tengo que sacar es del desempleo y desocupación a una juventud que en este momento no tiene ni oportunidad de educarse ni oportunidad de trabajar. No es que todo lo hizo mal la Asamblea. Sí, la Asamblea puso trabajos como lo ha puesto a lo largo de la vida. La Asamblea siempre negocia con el presidente articulados y temas específicos. No ha habido voluntad del Ejecutivo en los últimos dos años de hacer las cosas bien. De las 11 leyes que pasaron, y que fui ponente como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, 11 leyes, 25% del trabajo total de la Asamblea, hasta el día de hoy, ¿adivine cuántas tienen reglamento? Cero. Cero tienen reglamento. ¿Y quién hace el reglamento? El Ejecutivo. Ahí está. Entonces no es todo los desgraciados de la Asamblea. También hay, aquí hay una culpa compartida, clarita. No puede ser que haya 11 leyes. Dentro de ellas la ley de economía violeta, la ley de economía circular, la ley de emprendimiento juvenil, la ley de reforma a la ley de compañías, la ley de transporte, la ley de protección de datos. ¿Esa ya no está vigente? Recién hace un mes y medio hicieron el reglamento de la ley de protección de datos. Se demoraron dos años y medio. Tampoco hay un reglamento de la reforma a la ley de compañías. No hay un reglamento a la ley de economía violeta. No hay un reglamento en la ley de emprendimiento juvenil. No hay un reglamento en la ley de economía circular. La culpa es compartida. Y en resumen, el presidente de la República tiene el deber de llegar a acuerdos en la Asamblea para sacar adelante su agenda y su plan de gobierno. No es simplemente cuando no le sale algo que quiere, pues echarle la culpa a la Asamblea. Es el primer poder del Estado. Hay que, de alguna manera, respetarlo. El articulista Reed, que tiene la columna Velo en el Economist, hacía una analogía que me parece muy cierta. El problema por qué fracasan los empresarios cuando llegan al poder ejecutivo es porque piensan que el poder ejecutivo se maneja, se puede manejar como una empresa o como un banco. Y es otra cosa. Usted que viene de la empresa privada, ¿cómo va a coordinar para que no le pase lo que le ha pasado al señor Macri y lo que le acaba de pasar a Guillermo Lazo? Sí, como la gran mayoría, como el 99% de los presidentes que entran a la primera vez al Ejecutivo. Por primera vez son presidentes. No es que han sido. Los que, de alguna manera, han tenido otras escalas, han sido alcaldes, han sido administradores de la cosa pública. En la Asamblea uno no administra la cosa pública. No, pero como un presidente de comisión, si uno establece parámetros, logra acuerdos, y en nuestro caso, más de 100 votos de 137 en las leyes que pasamos. Algo de manejo político tiene que haber tenido una persona que solita, sin bancada, logró eso. Solito. Pero, hablando específicamente de eso, veamos la experiencia de los ocho candidatos. Ya que estamos hablando de novatos y no novatos. Daniel Novoa, dos años como asambleísta. Año y medio, si le quieren poner. Villavicencio, lo mismo. Jan Topic, cero. Javier Herba, cero. Bolívar Armijo, cero. Bueno, él estuvo en las juntas parroquiales. Bueno, si le quiere dar eso, está bien, Bolívar Armijo, juntas parroquiales. Algo. Démosle algo. Otro son el Hosner, 14 meses de vicepresidente y renunció en el peor momento de la pandemia. De ahí, Luisa González, tuve el Ministerio de Trabajo encargada, y de ahí, asambleísta por el mismo periodo en el cual estuve yo. Y quién más se me escapa. Jaco Pérez, año y medio, prefecto. Pero así mismo le digo, pregunte cuántos de ellos ha sido o ha estado en una posición alta ejecutiva en una organización que emplea a más de 15.000 personas. Creo que muy pocos o ninguno. Bueno, entonces también es la mezcla de las dos cosas. Así mismo como he estudiado, yo también tengo dos títulos en negocios. Tengo una maestría en Administración Pública, tengo una maestría en Comunicación y Gobernanza, y he trabajado como asambleísta. Creo que tengo la suficiente experiencia para saber cómo se maneja sin llegar a la contaminación. Entonces, de esa manera, tengo el conocimiento suficiente, pero sigo con mi mente de empresario, sigo con mi mente de generación de empleo, sigo con mi mente de sacar al país del hueco en el que estamos. Hablas de generación de empleo, y me gustaría un poco ahondar en esa parte. Hablas de que estás dedicado mucha parte de tu vida a generar empleo. ¿Por qué lado? ¿Qué has hecho? Bueno, he constituido cinco empresas propias, he administrado compañías propias, asimismo como he estado en un grupo familiar, el cual, pues, algunos dicen que es el grupo empresarial más grande del país. Soy el primo número 15 de 20, yo no tenía que hacer nada. A duras, si tenía suerte, era conserje. Pero, con preparación, con trabajo, me fui ganando poco a poco el puesto en el que estoy ahora. Aparte a mi padre, que le tocó, pues, bien duro, llegar a donde está ahora, él no le regala nada a nadie. Ni el resto del directorio tampoco le regala nada a nadie. Es eso. He vivido en cinco países diferentes, he trabajado en operaciones en 50 países, y de esa manera he entendido cómo mantener una cadena de valor, cómo generar empleo, cómo sacar adelante una empresa, cómo sacar adelante un mercado, que sí da el conocimiento y sí da la sensibilidad de cómo generar empleo y de cómo generar progreso. Menciona a varias empresas, que ha fundado algunas empresas, ¿puedes poner un poco nombre a esas empresas, a esos países que has hecho, para un poco conocer, Daniel Lobo, ¿quién es? Sí, tengo una empresa de logística, hay empresas también de consultoría en transporte de carga fría, he sido, he trabajado también en eventos, desde muy pequeño, fue uno de los, fue mi primer negocio. ¿Y qué garantía podemos tener los ecuatorianos de que si usted es presidente, nos va de alguna manera a ayudar a sus actividades económicas desde el Ejecutivo? Primero, porque no es mi interés ahorita el desarrollo económico adicional, personal, estoy muy tranquilo con mi vida, con mi familia, con mis propias empresas. Digo, porque siendo legislador ya se dijo que usted había llevado un poco de legisladores a Rusia para ayudar a sus negocios. Sí, le contesto la primera pregunta. No, no voy a trabajar en beneficio de mi hijo como lo ha hecho este gobierno en el área de la banca. De ahí, el segundo tema, el de Rusia. Exportadora bananera Novoa no exporta ni una caja a Rusia de banano. No sé si esa parte de información se la dieron. Pero por eso mismo fue a vender, pues. Imagínese, como si es que eso, por eso es que fuimos. Le voy a contar por qué fuimos. Fuimos porque Rusia es nuestro tercer socio comercial. Tercer socio comercial. Un tercio del banano que sale del Ecuador, la gran mayoría del oro, va para Rusia. Una séptima parte de los camarones van a Rusia. El 70% de las flores, casi el 100% de Inbabura, por ejemplo, van a Rusia. El 50% de los fertilizantes que entran a este país vienen de Rusia y de Bielorrusia. Entonces, lo que tuve que llegar a hacer es mantener una relación con nuestro tercer socio comercial, en el cual el canciller de ese momento no le contestaba el teléfono al embajador del tercer socio comercial por más de tres meses. Imagínese esa belleza. Entonces, como era presidente del grupo de amistad interparlamentario Rusia-Ecuador, no era una delegación comercial de 20 bananos, era el presidente de la comisión, el presidente del grupo interparlamentario Rusia-Ecuador, me pide el embajador que vaya a conversar de la realidad del Ecuador y de las relaciones Ecuador-Rusia. Lo que dije, que casi me gana un balazo también. Y se lo dije al vicepresidente del Senado ruso, es que le dije que yo estoy totalmente en contra de la guerra, yo vengo acá, es para que mi país no pase hambre. Si es que no hay el ingreso de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia, no hay la exportación de eso, ha hecho el cálculo, si no se lo doy yo, 450 mil familias se hubiesen quedado en la calle. Y esa era mi prioridad, no vender una caja más de banano. Ya vendemos suficiente por otro lado. Alejandro. Candidato, me llamó la atención que usted se define como de una izquierda moderada o bastante moderada. Y bueno, la opinión pública tiene un concepto de usted como un candidato de derecha, sobre todo por el legado de su padre. Y ahorita que le oí, por ejemplo, usted cuestiona mucho del tema de las ganancias de los bancos en los últimos años. Tocó el tema del empleo, que trabajar por hora sería una regresión de derechos, cuando en realidad todos los candidatos de derecha siempre han querido estas reformas para el trabajo por horas. e incluso habló de subir impuestos para que los más ricos paguen hasta un 40%, que no sé si eso es bastante de izquierda o tal vez socialdemócrata, pero llama la atención por lo que le digo, la opinión pública lo tiene a usted en un concepto de derecha. y ahí quería preguntarle, ¿quiénes son sus referentes políticos y por qué un empresario tiene como que este pensamiento un poco progresista hacia la izquierda o hacia la socialdemocracia? Sí, primero creo que es una concepción equivocada, totalmente equivocada, que la opinión pública es lo que piensa de mí. Eso es la clase tuitera, muchas de ellas vía ciencista, que me quiere a mí encasillar en la derecha para ver si gana un voto más. Mi postura y mi forma de hacer política es muy similar a Álvaro Novoa en el año 98. Usted capaz votó por él, porque era una centro-izquierda. En eso, PRE, APRE, CFP y Partido Socialista fueron los partidos que lo apoyaron en el año 98. En el año 2002 era el candidato de centro-izquierda que corrió contra un reformista militar de derecha, en este caso Lucio. Y en el año 2006, hablando de historia política y de opinión pública, era centro-izquierda Álvaro Novoa, extrema-izquierda-correísmo, que lograron exitosamente tratar de vender que la izquierda era el correísmo y obviamente a la derecha del correísmo está todo. Y ahí Álvaro Novoa, izquierda-derecha. El hecho de que yo quiera tener una tabla progresiva de impuestos y bajar los impuestos de las compañías para generar el empleo, es una izquierda moderada, es un empresario con responsabilidad social y con ganas de sacar adelante un país. El hecho de que diga que se cobre mayor cantidad de impuestos a los más ricos, es a los más ricos que no invierten, a los más ricos que no generan empleo. También, porque también pueden reinvertir. También pueden trabajar en contratación, generar empresa. Entonces no es... No sé qué opinión pública es esa. El pueblo, cuando nosotros vamos a Puerto Arturo, en Chone, a Puerto Bolívar, en El Oro, a la entrada de la 8 aquí, en Guayaquil, al sur de Quito, no me ven como un candidato de derecha. Como digo, capaz la clase tuitera puede hacerlo, pero el pueblo no me ve como un candidato de derecha. Me ve como un empresario, sí, con responsabilidad social. Y así mismo como no todos los empresarios son malos, pues no todo pobre es honesto. Cada persona es un caso diferente. ¿Quiénes son sus referentes políticos? Le preguntaba. ¿Quiénes son? Álvaro Novoa en el año 98. Y Anabel Lassín en el año 2006, que le ganó a León Fébrez Cordero en Guayas. Y pues fue la congresista más votada de la historia del Ecuador en ese momento. ¿Quién considera usted que ha sido el mejor presidente del Ecuador en estos últimos 40 y pico años de democracia? De Roldón para acá. Bueno, yo me iría un poquito más atrás. Una situación en la que estoy yo, similar, Clemente Yerobi. En un año hice la reforma agraria. Yo creo que en un año y medio podemos hacer grandes cambios. Y de ahí veo si es que las cosas están resueltas en un año y medio. Me voy a mi casa en la playa con Raico. Mi mujer estará feliz. Y me dedico a mis empresas. Y si la gente quisiera que continúe un periodo de cuatro años más, también lo haré y aceptaré el reto. Mencionabas de tu ex colega, por decirlo de alguna forma, asambleísta. Y ahora, como es contrincante, Freda Villavicencio. Ajá. Lo mencionaste en algún momento, dijiste como que los que me atacan los Villavicencio... Sí, pero la clase tuitera. A lo que voy un poco... Esa es la clase tuitera. ¿Tuviste en algún momento un... No, él tiene problemas conmigo. No, él tiene pesadillas conmigo. ¿Por qué dices eso? Porque a veces me ataca, a veces se fastidia. Yo creo que le molesta desde el día en que yo iba a ser presidente de la Comisión de Fiscalización y por pedido del gobierno mismo y del lazo, fue que él termina siendo presidente de la Comisión de Fiscalización y yo voy a la Comisión de Desarrollo Económico. A él le molesta. Él quería ser solo la estrellita Navidad en la Asamblea y el único que hacía las cosas bien y no era así. Y yo no entiendo, hablando de ideologías y de opinión pública del señor Pérez que mencionaba, como un líder sindical de Petroecuador, ahora se vuelve el candidato de derecha anticorreísta, eso sí pues es una transformación bien interesante, casi como un trip de ácidos. ¿Cuál es el plan para la seguridad que en este momento es el principal problema del país? Es el principal problema para los que andan en carro, los que andan en buceta, su principal problema es comer el siguiente día. Porque cuando se hace cualquier estudio cualitativo, se le pregunta a la persona ¿cuál es el principal problema del Ecuador? Dicen la inseguridad. ¿Cuál es su principal problema? La falta de empleo, la falta de clientela, las cosas están caras. Ahí empieza una colección de temas económicos, especialmente en la clase más pobre del Ecuador. Pero sí, se necesitan las dos cosas, se necesita empleo con seguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, las cárceles tienen que tener una reestructuración y segmentación real. Tiene que haber presencia militar en las fronteras, por donde entra la gran mayoría de la droga y las armas, presencia militar también en los puertos de contenedores y una agencia central de inteligencia que sea la que determine el accionar y pueda prever y anticipar cualquier problema que se venga. Y el ejército y la policía ser una fuerza de reacción basado en el trabajo de la agencia de inteligencia. En la segmentación de cárcel es importantísimo separar a la población violenta que es acerca del 18% con el resto. Las cárceles de máxima seguridad deberían ser algo similar a Singapur que son pues con altísima tecnología y impenetrables no pues como ahora que son como una fiesta y la pasan lindo los criminales especialmente los más malos. Y en la parte de mínima seguridad en la cual vamos a construir cinco cárceles cinco centros de mínima seguridad ahí poder intercambiar horas o días de pena por trabajo y manufactura. De esa manera se incrementan los ingresos de las cárceles se bajan los egresos de las cárceles ¿por qué? Porque al tener presos menos días hay menos gasto en las cárceles y al lograr tener un producto para vender tiene un ingreso también la cárcel. Es clave también la parte de prisión preventiva hay un tercio de la población de las cárceles que no tienen sentencia no tienen sentencia y esos son los primeros que se mueren en un amotinamiento el que lleva pues ocho asesinatos cinco violaciones ese no se muere nunca siempre se muere el Magil y eso lo matan en el amotinamiento y también hay suplantación de identidad algo que vamos a establecer es que en la salida de cada una de las cárceles hay examen de ADN que no hay en este momento entonces ¿qué sucede hoy en día? matan a alguien lo queman dicen que esa persona es el líder de la banda uy se murió pero en verdad el que se murió es capaz una persona que se cruzó pasó una roja chocó y está en prisión preventiva y lo mataron y el que logra salir es el que tiene pues diez asesinatos diez robos violaciones ha matado pues un pocotón de gente ese sale con la nueva identidad entonces vamos a tener el control también a la salida de las cárceles de esa forma y segmentación real creo en la tecnología y en la vigilancia y creo en el anticipo del problema porque de esa manera se gastan menos balas también y de esa manera muere menos gente y Daniel en el tema de los puertos usted es conocedor del tema banano y de la logística ¿cómo combatir el tema de que toda la droga sale camuflada sobre todo en cajas de banano? ¿qué se puede hacer en los puertos? tiene que haber doble pesaje tiene que haber doble pesaje es una preocupación para todos inclusive para nosotros como corporación y como exportadora que hoy en día gastamos cinco veces más en seguridad de lo que gastábamos hace tres años es una barbaridad está volviendo el negocio casi inviable ¿por qué? por el altísimo gasto en seguridad al tener doble pesaje uno tiene pesaje a la entrada del puerto donde está el bendito escáner y otro pesaje antes de la estiva al barco ¿por qué? porque también gran parte de la contaminación sucede adentro del puerto o sea adentro del puerto uno no entiende nosotros nosotros hemos hecho seguimientos todos y todos y a veces hemos visto casos en el cual todo se hace bien pero de repente un exportador deja su contenedor a control del puerto y de repente le llega a ese exportador droga en destino y no entiende pues dice oye pero he hecho todo bien cámaras rasteo satelital guardias esto y lo otro ¿qué pasó? en el puerto se contamina mucho de eso principalmente en el puerto Guayaquil entonces tiene que haber presencia militar y doble pesaje en los puertos para que de esa manera si es que hay la posibilidad de contaminación en el puerto sea controlado y no salga ¿si eventualmente no gana ahora va a seguir insistiendo como su papá? no lo sé la verdad no lo sé mi padre así mismo dice ay pero ¿por qué trató tantas veces? llegó la segunda vuelta tres veces o sea fue una fuerza política importante igual como Velasco Ibarra igual como lo hizo Borja un pocotón de veces que se lanzó aún así no escucho nadie quejarse de la insistencia de Rodrigo Borja o de Velasco Ibarra ay que insistentes que fueron pero ellos ganaron bueno él ganó en el 98 también y le robaron usted casi nació en esa campaña no yo nací en noviembre del 87 el 87 la campaña de mi padre fue en el 98 y usted estuvo algún rato en Tarima con su papá me acuerdo de lo acompañado pero también me acuerdo de cierto momento yo me acuerdo de ver el Ecoavisa en ese momento y ver a mis padres luchando afuera del CNE porque le estaban robando las elecciones y veo gente lanzando cañas encendidas sobre un jeep amarillo a las afueras del CNE viendo a mi madre tratar de esconderse y protegerse porque la podían haber hasta matado entonces como digo esas cosas uno se acuerda y he vivido también momentos que no han sido tan placenteros a lo largo de la vida pero de nuevo hay que ser Batman ¿Cuál es su patrimonio y cuánto más o menos piensa gastar en la campaña? Mi patrimonio mi declaración patrimonial neto es cerca de dos millones de dólares ¿Cuánto me pienso gastar en la campaña? Lo que lo que los donantes me quieran dar tendría que hacer mucho bingo solidario ¿Pero cuánto más o menos Daniel me imagino que tienen alguna proyección de gasto usted sabe que luego tienen que rendir cuenta o entregar el informe? Las campañas cambian mucho las campañas cada semana es una nueva historia pero creo que un par de millones de dólares costará toda la campaña como le dije tengo que hablar y ir a conversar con donantes para que me quieran apoyar ¿Cómo es Daniel Novoa en la casa? ¿Cómo es Daniel Novoa cuando no está haciendo campaña? Bueno o sea juego juego fútbol cuando puedo con mi familia con mis amigos juego delantero centro con la derecha pero meto los goles con la izquierda ¿Qué más me gusta? Me gusta correr salgo a correr cuatro veces a la semana ahí es cuando se me ocurren las mejores ideas cuando estoy solo no corro con música por ejemplo corro solo con mis pensamientos y me quedo una hora dos horas corriendo música también toco guitarra canto ¿Y qué cantante es su favorito? Uy tengo bastantes cantantes favoritos me acuerdo hay cantantes que me hacen acuerdo de diferentes cosas por ejemplo mi infancia me acuerdo ir pues tarde en la noche después de trabajar mi papá nos recogía y nos íbamos en un carro convertible que tenía de Guayaquil a Salinas y nos ponía la misma canción dos horas y media hasta que te conocí de Juan Gabriel entonces entonces me la sé de memoria también en otro momento nos ponía pues a los miserables todo el toda la obra teatral me la sé de memoria con diálogos y todo porque la escuché 500 veces durante dos horas entonces escuchábamos One Day More la canción pues del coro de los miserables dos horas seguidas entonces ya me la sabía de memoria Lady in Red You Are So Beautiful de Joe Cocker y ya cuando se ponía Trágico Lupita D'Alessio también sí pero la misma canción dos horas era esa persona que ponía dale que dale que dale entonces así mismo la música ayuda también a recordar bastantes cosas entonces así la uso también de Joe Cocker 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 de Joe Cocker